El chupo Lo chupo Lo chupo Lo chupo Lo chupo Lo chupo Le chupo la popa Si le va a pegar lo estoy grabando Le va a pegar Puta y ese viene vueltomadres Es que lo chupo Se lo va a llevar Miguel Se lo va a llevar Oh la madre Oh la madre Oh la madre Hey Chris Yeah go ahead Yeah go ahead Oh la madre Oh la madre Oh la madre Oh la madre Yo ho la madre Oh la madre